Hola, ¿qué tal? Esta semana no hace falta que cree yo ninguna historia, mejor dicho, me dejo de tanto cuento porque esta historia tiene peso por sí misma, porque la cumpleañera va a cumplir nada menos que 84 agustos. ¿Qué les parece? Pues ella es canaria, se llama Juana, su familia la quiere un montón y quiere sorprenderla con qué? Con una tunera, tóvala. Y los que me están viendo que no saben lo que es una tunera, ¿cómo les cuento yo qué es una tunera? Es una planta, en canarias hay un montón y tiene tunos, que por ahí le llaman tigo chungo, pero hay de dos tipos, unos son así como naranjitas y los otros tienen un color entre roce y morado súper chulo. Uno tiene más cúas, las cúas más grandes que otro. El tuno indio tiene las cúas enormes, parecen palillos. Y a las chiquititas nosotras les llamamos espuchos. Son esas que de repente has estado comiendo tunos y notas que tienes algo aquí, pero son casi imperceptibles, pero te están dando la tabarra como si te estuviera pisando un elefante. Y qué bueno es esta. Bueno, pues ya lo han visto, ¿no? Ya tienen claro lo que es un tuno indio. Bueno, vamos a empezar. Venga, encendemos hornos. Ah, por cierto, si cambia la ropa y cambia la luz, si haces repostería creativa, sabrás que es que he estado trabajando de día, de tarde y de noche. Y al día siguiente otra vez. Es lo que hay. Le doy la vuelta y tallo a la inversa. Vale, pero como ya tengo la marca de la circunferencia de antes, simplemente tallo un pelín en diagonal desde aquí. Bueno, sí, cuando ya tienes esta primavera, la primera capa de buttercream, te lo llevas a la nevera que quede bien firme, le pones otra y ya queda perfecta para cubrir la maceta. ¿A dónde? A la nevera. Ya la primera capa está bastante asentada, está bastante fresquita, sólida y simplemente le ponemos la segunda. Y ahora alisamos con esta segunda capa y una vez termine, a la nevera otra vez. Yo quiero hacer unas palas más o menos con el tamaño de mi mano. Las palas de la tunera ya yo sé cómo son, ya las hemos visto, ¿no? Pues entonces, simplemente a ver, yo creo que lo voy a hacer así, para aprovechar, ¿vale? No lo hagas así, porque luego esta parte no la puedes aprovechar. Hazlo así y así aprovechas más cartón pluma, ¿no? Entonces, utilizo mi mano como referencia. ¿Ves? He hecho esta y luego aquí hago otra más gordita, más pequeña. Por eso está bien, si a lo mejor no se te da muy bien dibujar, la pillas de internet, una plantilla y listo. Y en un momentito, lo tienes. Es súper fácil de cortar el cartón pluma. Y ya tengo mis tres palas de tunera hoy listas. Pues así es, como he decidido que voy a hacer la tunera. Aquí voy a colocar los tunos y aquí colocaré para equilibrar alguna flor o algo. A forrar de fondant. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y ustedes dirán, ¿cómo que buenos días? Pues es que anoche, ya saben que las tartas a veces se eternizan, lo dejé todo aquí, mira el cactus, los huequitos de Corespan, para retomarlo hoy a primera hora de la mañana. Pero, ¿con este fondo o con otro? ¿Qué parece si cambiamos de fondo y ponemos uno así como hacia el abierto? Mejor, ¿no? Al aire libre. ¡Gracias! 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 Pues miren, para que se hagan una idea de lo que he hecho, he cortado las circunferencias y las he puesto aquí arriba, porque en esta zona el tuno indio tiene una parte redondita más clara. Y ahora lo que voy a hacer es, con el cortapasta, voy a cortar tiras de más o menos este ancho y así... Envuelvo cada uno de los huevitos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí ya ves que tengo mis pequeñitos tunos indios ya prácticamente terminados. Y la tunera, que la tengo aquí secando por un lado para luego terminarla por la otra. Yo lo que he estado haciendo ha sido coger palillos, porque la tunera de tunos indios tiene unas púas súper, súper grandes. Y lo que he hecho ha sido pintarlas un poco. Lo he pintado a la mitad, porque luego en la punta suele ser más clarita. Y lo único que tengo que hacer ahora es mojar un poquito y ya empezar a poner los pinchos. Que tiene bastantes pinchos, pero yo no voy a poner tanto, para que quede un poquito más estética. Y así voy poniendo todos los pinchos. Y ya luego voy valorando si quiero poner alguno más o no. Bien, pues llega el momento de ensamblar lo que son todos los tunos indios estos que he hecho aquí, en la tarta final. Vale, entonces, de esta manera lo que hago es, por ejemplo, con estas tenazas lo voy a pinchar aquí, por un lateral. E intentar introducirlo todo lo que pueda, sin fastidiar el fondant. Y nada, ahora lo que toca es cubrir la base y cubrir la maceta. Y nuestra tarta estará casi, casi lista. Ya tengo la base. Ya tengo la base forrada y lo que voy a hacer ahora es colocarle esta encima. Le he puesto un poquito de agua alrededor. Le damos la vuelta con cuidado y rapidez. Mira, ¿ves? Es lo bueno de poner por encima la parte de abajo del bizcocho. Vale, se nos queda más liso, nos queda mucho mejor. Llega el momento, uno de los momentos más importantes que es el de ensamblar la tarta. Yo lo que recomiendo con este tipo de tarta siempre es que la coloquen primero para dejarlo todo listo, pero que luego la desmonten en la medida de lo posible y en el lugar sea donde vuelvan a ensamblar determinadas decoraciones, como es el caso de la tunera. La dejo caer y ahora como sí tiene la medida, sí que va a caer. ¡No sufran! ¡No sufran! Abre también un poquito para asegurar. Y ya he terminado de ensamblar muy bien el último tuno indio. ¿Qué te parece esta tunera india? Una pasada, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué pincha, ¿eh? Hay que tener cuidadito. Tómero como yo, ¿o qué? Pues espero que a la señora Juana le encante la super tarta que su familia le ha querido preparar para sorprenderla en su cumpleaños. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Feliz! ¡Buenas! ¡Sambla buena! ¡Mira un deseo! ¡Mira un deseo! ¡Mira un deseo! ¡Mira un deseo! Gracias por ver el video.